Hola a todos de nuevo. Me imagino que tras experimentar lo aprendido en el anterior vídeo, tu sensación dentro del aula está empezando a cambiar. Después de comenzar a sorprender a tus alumnos con objetos de su vida cotidiana y además aplicar esas varias dinámicas de grupo de las que hemos hablado antes, estás apreciando que el ambiente en el aula es muchísimo más calido. Quizá tengas alguna duda en cuanto a la distribución de la clase de cara sobre todo a prepararte para trabajar por proyectos. Con este vídeo avanzaremos mucho en ese aspecto. Creemos conveniente además dedicar un vídeo íntegro al trabajo cooperativo porque como veremos más adelante es la base estructural del aprendizaje basado en proyectos. Veamos un ejemplo para comprender paso a paso esta herramienta de trabajo grupal. Primero, divide la clase en grupos heterogéneos, de 3-4 alumnos. Lo ideal sería hacerlo en grupos de 3, pero debido al gran número de alumnos que tenemos en las aulas actualmente, ampliaremos esa organización a grupos de 4. Es muy importante, eso sí, que pienses bien qué alumno estará en cada uno de los grupos. Segundo, distribuye los roles del grupo en cuanto a funciones se refiere. A mí, por ejemplo, me funcionan los siguientes. Un coordinador para organizar y motivar al grupo. Un secretario que se encargue de escribir las tareas que tienen que ir realizando. Otro encargado de material y además de controlar el tiempo. Y finalmente responsable del diario de sesiones o diario de equipo. Este apuntará cómo se desarrolla el trabajo y sobre todo la convivencia del grupo. En la etapa de infantil, los roles de secretario y encargado de diario de equipo, lógicamente, pueden modificarse. Por ejemplo, por pintores. En este caso, dibujarán toda la información. Tercero, dividir la materia que se tiene que trabajar en subapartados para que todos se responsabilicen de un rol que podemos llamar como rol curricular. Cuarto paso. Ahora vamos a conseguir información sobre el tema elegido. Y dependiendo de la edad y los recursos de cada alumno del aula y del centro, pueden hacerlo de varias maneras. Primero, traerla de casa. Buscar en la biblioteca del centro o en la misma biblioteca de la localidad. O bien, en la sala de informática de tu centro o incluso podrían buscarla en el aula con dispositivos móviles o tablets. Quinto. Tras volver al aula con esa información, la siguiente tarea del grupo es releerla y recoger en un papel la información recopilada de cada uno de sus bloques. Sexto. Ahora podemos probar una técnica que funciona muy bien para reforzar la recogida de información que han hecho antes. Es la reunión de expertos. En tres o cuatro grandes grupos se juntarán los especialistas de cada uno de los subbloques a trabajar. No podrán apuntar nada. Consiste en la escucha atenta de cada uno de los miembros de cada equipo para tratar de completar la información anteriormente recopilada. Séptimo. Tras esa reunión de expertos, cada uno volverá a su grupo y tratará de recordar la información extra que trae de dicha reunión. Para finalizar, el octavo, se dejará una sesión para preparar la exposición y finalmente, a la siguiente sesión, se expondrá el tema al resto de la clase en el formato acordado por cada uno de los grupos. Este es uno de los muchos ejemplos con el que podemos iniciar en el mundo del aprendizaje cooperativo. Recuerda que, sea de la etapa que seas, no puedes pensar que no se puede hacer sin probar a hacerlo en tu aula con tus alumnos de tu etapa. Seguro que nadie mejor que tú puede adaptar este trabajo a tu entorno educativo.